hola qué tal cómo están espero que todos se encuentren muy bien ya tenía mucho tiempo que no hacía vídeos por diferentes situaciones pero bueno aquí estoy con ustedes y esta vez les voy a estar presentando pues esta caja que me acaba de llegar con todos los productos de este catálogo termina el día 27 entonces todavía tenemos una semana completita para que ustedes pueden hacer el pedido y vienen muchísimas cosas como ustedes pueden ver vienen así como delineadores y máscaras de pestañas también hay sombras pero bueno yo ya no alcancé sombras y eso que hice mi pedido en la primera semana y ya no encontré sombras estaban agotadas todos los tonos puse ahí la campanita para que me avisen si es que los vuelve a ver y poderlos pedir mira aquí viene mi factura bueno pero no importa mientras sólo será la factura no importa luego la verdad es que hubo una semana la primera semana que ahora ya están poniendo todas las opuestas en la primera semana y yo creo que eso es algo muy bueno porque antes lo ponían en la segunda o en la tercera semana y ya la mayoría de socios pues habíamos ya hecho nuestro pedido bueno yo pedí un refil de esta de la íntima que es el limpiador íntimo que la verdad es buenísimo si no lo han probado pruébenlo de verdad es que yo obviamente pues probé varias marcas la verdad es que desde que probé esto la verdad es que nunca he dejado de pedirlo pedí este que es un shampoo este tiene terigo y aceite de coco ahorita vienen varios productos grandes este es de 500 mililitros y este es para cabello seco entonces pedí uno de estos ingredientes y otro que es dos en uno este es shampoo y acondicionador y este es de aguacate y manzanilla pedí también los refil de este que es el jabón para líquido para manos entonces pedí dos me gusta que vienen así en las bolsitas por si se llega a derramar que obviamente no porque están bien selladas las bolsas tiene 300 mililitros al igual que el íntime entonces la verdad es que es muy mucho producto no tiren yo por ejemplo los íntimes que tengo en su envase pues no lo tiro para que cuando pide los refil pues los vacía y me pidieron una crema corporal tiene manteca de cacao aceite de coco y la verdad es que es una crema muy buena porque te hidrata mucho tu cuerpo pues huele muy muy rico este es de 750 mililitros que es una loción porque te va a quedar oliendo tu cuerpo también muy rico pedí dos que la verdad es que me encanta el aroma y este tiene extracto natural de aceite de limón y de arruina y huele de verdad que huele delicioso también lo puedes usar para lavarte el cuerpo como gel de ducha pues ya está bien un poquito aplastadita pero no importa porque son mis vitaminas son las wellness pack vienen en sobrecitos de hecho lo voy a abrir para que tú lo veas y es que nunca has visto cómo vienen estas vitaminas que te las súper súper recomiendo vienen para mujer y para hombre lo único que varía entre las dos es el multivitamínico trae 21 sobres para que te dure los 21 días del catálogo viene la extracantina que es esta moradita vienen estos dos omegas que son los transparentes este es el multivitamínico que esa es la que varía entre la caja de hombre y la mujer también pedidos que les de ducha eso de no formen que ya me has visto pedir mucho de esto bueno pues ahorita otra vez vienen en descuento los usa mi esposo entonces huele muy rico les recomiendo por favor que los hombres lo pidan porque de verdad se van a enamorar de él y es dos en uno porque te lo puedes poner obviamente como gel de ducha y también como shampoo también pedí este desodorante que salida de active este rosita es para blanquear y me ha gustado mucho el aroma es bien sutil bien rico lo uso desde hace mucho tiempo y estoy fascinada con él otra cosa son estos dos delineadores que como te dije yo quería pedir las sombras de todos los colores que vienen ahí pero se acabaron y eran éstas eran estas tres sombras que ves aquí o dos delineadores de la línea de one que también son lanzamiento mira vienen de esta manera se parecen a las sombras de hecho que me voy a poner aquí en la mano mira el verde obviamente con este pues tú te puedes hacer el ahora sí que el delineado grueso delgadito como tú quieras es un verde bastante fuerte bastante bonito y este pues es el azul este sí es de los dos tonos que hay este fíjate nos agotó este es el azul bueno entonces me lo voy a poner ya tengo mi delineado pero me lo voy a poner arriba de éste para que podamos un ver está bien bonito el tono me gustó ahora el verde el verde me lo voy a poner aquí abajo bueno ahí está el verde espero que lo vean bien de todas maneras después me hago más maquillajes con esto pero bueno estos son los dos tonos ya los vieron aquí y aquí también espero que los alcancen a ver también me pedí la máscara de pestañas que también el lanzamiento y vienen ya en estos tres tonos pues yo me pedí la del medio que es la moradita es así que se quiera venir como más oscurito y si es también ahora vamos a ver a lo mejor ustedes no ven bien pero si se ve el moradito miren aquí lo voy a poner tantito es este es el moradito por hacer 100 puntos y repetir habían varias cosas había una bolsa cafecita que yo no tengo pero ya tengo muchas bolsas había varias varias cosas no recuerdo también que pero había varias o hay varias cosas que tú puedes elegir un reloj muy juvenil y así cosas pero yo elegí este set de la leña norformen que como te digo pues le gusta mucho a mi esposo porque mira viene el neceser se van al gimnasio se van a nadar se van a donde sea bueno pues ahí de viaje obviamente ahí ya le vas a poder guardar sus cosas a tu esposo en los sitios de sombra pues ahí puedes guardar todas tus gotitas entonces bueno venía el neceser venía esta que es otra de estas de geles de ducha que tengo que son dos en uno porque también son shampoo entonces venía este entonces mira lo que voy a guardar aquí además para que veas también venía el desodorante y venía este no les va a dejar la piel bien suavecita oliendo bien rico entonces van a hacer para eso para que se laven su cara y para que se afeiten dos en uno y ve este es de doscientos mililitros aquí se lo voy a guardar vea ya está aquí como que llenita y todavía le acaben las cosas haciendo mis 100 puntos del catálogo pasado y 100 puntos en este le pedí esto a mi esposo luego en ese catálogo de ofertas exclusivas pues venían muchísimas cosas podían ser tres por cada socio podíamos elegir tres haciendo desde 50 puntos yo completé siempre completo mis 100 puntos o hasta más entonces pues obviamente podía pedir tres sets son sets no productos tres sets pedí este de la línea de jordan igual que ya saben que me encanta todo esto del maquillaje ahorita te lo voy a enseñar uno por uno venía este que es un gel que huele delicioso porque este es de pepino y té verde entonces huele delicioso ya tengo uno entonces este es para el cuerpo esta es una mascarilla para el cabello de aguacate que sale buenísima y te dura para varias aplicaciones una mascarilla clarificante este que es un exfoliante para labios porque mucha gente bueno se arregla que la cara pero se olvida de los labios del cuello y todo eso y eso no debe de pasar entonces este es un exfoliante para los labios que además huele delicioso no lo voy a abrir porque yo tengo uno ya y bueno que estoy usando y si lo abro pues ya tiene muchos tienen aquí o tienen caducidad o tienen el logotipo de un frasquito que este es el caso de este tienen aquí un frasquito y tienen ahí 12 meses 6 meses 18 depende el tiempo que puede estar abierto para que tenga la caducidad por eso no lo estoy abriendo pero pues si es es mío este que es un jabón líquido para manos que huele delicioso crema de cacao y coco aceite de coco que es de 300 mililitros no recuerdo si venía en el set este o si me venía en mi cajita este es glaciar este es para hombre creo que este me viene así en la cajita no no sé a veces cuando va a salir un perfume de lanzamiento nos mandan ya sea casi siempre es un vial nada más así ahorita me llegó este de la de tres que tú lo puedes pedir como socio te vienen así las cajitas con tres viales por 9.90 que tú los puedes ir regalando o ir probando para que tú vuelas la calidad del perfume son perfumes europeos muy buenísimos entonces bueno ese es un set todo eso que te enseñé es un set me costó te lo voy a decir para que lo sepas te voy a decir lo que me costó porque yo no lo podía creer 50 pesos 50 pesos me costó todo lo que te acabo de enseñar otra cosa que me costó 50 pesos fue este que viene así en su cajita que pues vamos a ver qué fue lo que lo que pedí porque todas estas cosas que te estoy enseñando pues no 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 me van a servir a mí sino que son para ponerles en el baño para que se le ve su carita estos sí, estos sí son míos porque a mi esposo le pido sus jabones de North for Men o los que les de la chaqueta que les voy a enseñar entonces esos sí son míos solamente este que yo había pedido un set igualito a estos la otra vez porque estas ya las quitaron del catálogo no sé por qué las quitaron de verdad las tienen que regresar porque son muy buenas son de la línea North for Men también a mi esposo le encantaban y pues ya no salen, ya no salen, o sea salen perfumes y todo eso, las lociones, aguas de tocador y demás pero estas no, que de verdad ojalá que regresen porque estas huelen delicioso es para después del baño para que se rocien todo en su cuerpo y huele lo que le sigue de delicioso de verdad que sí entonces yo casi casi por esta la pedí pero esto traía una cremita de manos que esta huele delicioso hoy es como una de mis consentidas que dan las manos de verdad deliciosas, se llaman Dream Cream esta y todas las cremas absolutamente ninguna te va a dejar tus manos grasosas ni nada y te las van a dejar todas las cremas también suavecitas y oliendo delicioso también esta mascarilla de Pure Skin que es para quitarte los puntos negros o todas las impurezas que tengas en tu carita te la puedes poner bien en toda la cara o solamente en la Sonate como tú quieras pero bueno esta es para quitarte toda la grasa que tengas de más en tu carita y esta es el exfoliante para el cabello que si tienes caspa o algo así te vas a humedecer tu cabello, tu cabecita pues bien te lo pones con las yamitas de los dedos, le vas dando masaje a todo tu cuero cabelludo que te hayas dado un masajito bien bien por todo tu cuero cabelludo te lo enjuagas, te pones tu shampoo de tu preferencia y vas a ver la diferencia es como una suquita y eso entonces pues si te la tienes que enjuagar bien bueno, este así como lo estás viendo tal cual también me costó 50 pesos tú lo puedes vender, o sea si tú, yo porque pensé en mi esposo porque bueno, luego le vamos a ver unos o nosotros pero si no lo puedes vender al precio del catálogo o sea van 100 pesos como quien dice y este de la línea de Jordani Gold que la verdad es que me encanta la línea de Jordani Gold es como la línea premium de maquillaje entonces la verdad es que yo la pedí casi casi por este producto que me llamó mucho la atención que yo no lo había visto nunca, ya tengo bastantes años acá entonces pues la verdad es que si me llamó la atención vea, ve las esferitas que tiene este entonces te voy a decir lo que es es una prebase de maquillaje facial en gel con pigmentos encapsulados para obtener una piel iridescente y flexible suave y delicada al tacto entonces la verdad es que como te dije me llamó mucho la atención casi casi por esto pedí este set mira, viene así sellado entonces la voy a quitar porque obviamente es mío esto me encanta que si todos los productos vienen protegidos voy a poner acá tantito para que tú veas es un gelecito y ahí vienen las esferitas ahí están las esferitas no sé si las alcances a ver pero yo sí las veo entonces bueno, vamos a ver aquí como me queda mira se siente bien rico la verdad el primer, todos los primer también el de Jordan y Gold este uno que ya tiene mucho tiempo ese también sale bien, bien, bien rico bien bueno me encanta también ese entonces este también mira ves tiene un aroma bien sutil te va a quedar la piel bien suavecita suavecita y mira te va a quedar así como un poquito como con glow un poquito y yo creo que estas esferitas a la hora de romperse tal vez te den un tono así como rosadito bonito no sé lo voy a usar obviamente pero me encantó queda bien bien suavecita la piel y ahorita ya está seco ya está seco ya es así como te va a quedar porque ya está seco ya no está húmedo bueno eso venía también este que es una base de maquillaje que pues la verdad es que me encantó porque esta es la base de maquillaje de mi tono entonces bueno pues imagínense que más me puedo pedir esta la voy a poner aquí encima del primer que me puse ahí está y esto ya fue muchísimo te voy a decir muchísimo pero bueno mira me voy a poner aquí tantito para que tú puedas ver y con esta pues me la voy a poner mira para que veas que si es mi tono de piel mira ahí está esta base de maquillaje me gusta mucho a mí la verdad de hecho es la que estoy usando ahorita y ya se me iba a acabar entonces me cayó como anillo al dedo mira ahí está la base de maquillaje entonces este que tono es si tú quieres saber que tono es pues te lo voy a decir este tiene un factor protector de 20 y el tono es el soft sun te da un glow bonito no 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 exagerado ni nada pero sí bonito este me lo dejé así pero me lo voy a también a mira o sea la cobertura que tiene esto ya está encima del primer este es un labial que también venía en el set obviamente también es mío o sea ve el tono ve el tono que es este es mío pues ya no me lo voy a poner porque tengo este pues pintado los labios pero me lo voy a poner aquí es un rosita mira mira qué bonito tono de verdad es que me encantó este es ve qué bonito el labial están muy elegantes también todo lo de Jordan y Gold acá tiene las dos G's encontradas que es el logotipo de Jordan y Gold entonces imagínate o sea venía la base de maquillaje que ya guardé el labial que me encantó el primer que de verdad es que me encantó también este que casi por eso pedí esto porque no lo había visto como te digo esas tres cosas por 99,90 pesos las tres o sea ni siquiera nunca te cuesta eso ni un labial digo cuando sale una oferta y eso lo mejor sí qué quiere decir que pedí mis tres sets o sea aparte de todo mi pedido que te enseñé lo demás pues fueron ofertas como ya te dije y con todo eso que te enseñé pues solamente me gasté 200 pesos más con todos estos productos que ya te enseñé y espero que tú como ya te dije pues entres a Warflame no esperes más si no has entrado pues la verdad es que todavía estás a tiempo si ya estás adentro pues aprovecha por todas las cosas pero ahorita todas las personas que se apuren a hacer su pedido en la primera semana pues te van a estar dando la empresa como siempre cosas bien buenas que la verdad es que como te digo tú puedes venderlas o quedártelas como quieras pero a unos precios que de verdad no te los puedes creer entonces este es el catálogo que viene esta es la última semana toda esta que vamos a empezar ahorita pues es el que viene y este empieza a mediados de octubre bueno pues eso es todo lo que te quería compartir espero te haya gustado y de verdad si estás dudando en ser parte de Oriflame pues no lo pienses más ya porque de verdad es que ganas más de lo que inviertes y pues bueno acá te espero acá te dejo el link como siempre pícale y te manda mi whatsapp y ahí te voy a atender personalmente gracias por una compañía otra vez un gusto volver a estar con ustedes hasta luego bye bye